La bandera La bandera La bandera La bandera La bandera Ya vení, vaya esperanza Ahorza donde hay nuestra tierra Andam, andaluces Levan, levanta Pedir tierra y libertad Seguían por andar Lucía libre Pañer y la mar Andam Lucía libre Queremos Ver a hacer lo que fuimos Andam, andaluces Que el hombre Andam, andaluces Levan, levanta Pedir tierra y libertad Seguían por andar Seguían por andar Seguían por andar Lucía libre